El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. El programa de la preferencia de ustedes, Tereo Osito, con Raúl Endara, el propio diseño. Hacer, centrar la unión de los inmigrantes, una cosa muy linda y digna de aplauso. Oscar, saludos de parte de aquí, de Tereo Osito, desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. El editorial. Por Quinto, por ella. Señoras y señores, tengo estando igual. Resultado de la famosa encuesta, el señor, ex ministro de Bogotá, Marechado Sostenido. Tengo 70 años, el discurso de Cristiano. Y, el señor, el chino, el interés, el protagonista diferente, los que tenemos con sus victorias y con sus victorias y con sus victorias, con sus familiares. Y con toda la naturaleza, con el cariño. Y sabías, me diré que, con una encuesta de la universidad. Y no se van a tener que encuesta, hay que encuesta, hay que encuesta. Y no hay que renunciar. Pero así es que tiene, tiene la pregunta, tiene la pregunta, tiene la pregunta. Y así se produce una persona extensera. No sé si se hace de tipo de tema. No sé si se hace de tipo de tema. No sé si se hace de lo mejor que entierran con él. Y que sí, es el presidente de su cosa. El chino de España ha expresado el nombre de una persona sencilla y generosa. El buen padre y el verdad. Además, el nombre se le produce como grandes las decisiones de la escuela del equipo. El nombre se le produce como siempre sencilla, siempre educada, siempre preparada. Gente que siempre, sencillamente, es lo que está dando los brazos. Todos, 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 todos. Y a Dios que no me merezca. No preguntarnos 100 millones de los niños de los niños de los niños de los niños. Especialmente en el texto. No podemos saber qué educación tiene, qué punto de vista es esta. Sin embargo, la gente no se siente bien recibido, sin bien marcados. Y eso no lo he visto que alinean las brazos. No precisamente con las decisiones de la persona. Pero que uno de sus caras de los niños 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 de los niños. Cuando los niños de los niños de los niños de los niños de la escuela los niños de los niños. Están el grupo de los niños de los niños de los niños de los niños de los niños. También la gente no quería esperar. todo el tiempo que vive, todo el tiempo del mundo, en el principio de la forma de COVID, y en el principio de la respuesta, en el principio de los resultados, en el principio semejante forma de interpretar en el hospital y la forma de la existencia. No lo acepto, no lo creo, y me lo veo. Y si es que, a mí, en el principio del año, de la parte del equipo de la oficina, de la fundación, que es actual de la compañía de muchos, no es que con un proyecto de desinformar y licencio, las cuentas son políticas, y bueno, no sé si le han logrado, pero en tantos años, yo no le doy el amor, y no le doy el crédito, y me resisto a que les gustaría, que les gustaría a los nacionales ministros, y estoy sobre este año, a través de este conocido para los resultados, en este sentido. Conjunto Residencial Cibeles II, en la zona de Calderón, al norte de Quito. Sí, solo quedan 39 casas de dos plantas, listas para entrar a vivir, de 83 con 10 metros cuadrados de construcción útil, cada una, con bate trasero de 12 metros cuadrados, y parking de 12 metros cuadrados. Precio por vivienda, 45 mil dólares, con todas las facilidades de pago. Contacto a los teléfonos, 2, 4, 61, 0, 85, 0, 9, 4, 2, 14, 8, 0, 6, 0, 88, 2, 87, 9, 42. Ella es Magdalena, antes se desvivía por aprender, ahora vive aprendiendo. Alejandra siempre soñó con terminar sus estudios, hoy tiene su diploma en un año. Juliana y Domenica, antes escuchaban muchos cuentos, hoy cuentan las muchas obras de su barrio. Trabajamos en nombre de todas y todos los quiteños, en miles de obras, para construir juntos, el Quito del buen vivir. Porque el Quito que queremos, es el Quito que hacemos. Quito, Alcaldía Metropolitana. El personaje de la semana. Por Quito, por ella. El Quito, Alcaldía Metropolitana. El Quito, Alcaldía Metropolitana. El Quito, Alcaldía Metropolitana. Gracias. 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 Para Jaime y Helena era una vuelta, hoy vuelven más rápido. Valentina soñaba con jugar, ahora puede soñar jugando. Miguel siempre se preocupó por su familia, hoy también sabe cómo cuidar a sus vecinos. Trabajamos en nombre de todas y todos los quiteños, en miles de obras, para construir juntos el quito del buen vivir. ¿Por qué? El quito que queremos es el quito que hacemos. Quito, Alcaldía Metropolitana.